y ahí vamos con el tercer vídeo manual ya subiendo la segunda vuelta papá subiendo rumbo a la segunda vuelta mi niño y ahí tenemos a estos caballones a estos chingones de chingones empiezan a saltar empiezan a saltar mag evolution 360 a rodita se lleva nuestro amigo 30 30 30 30 empieza a tomar la soltura el 30 30 empieza a tomar el show ahí tenemos miguelito oliva miguelito oliva se había escapado mi niño siente la madera siente el show siente el chachaguao papá miguelito oliva miguelito oliva el papá qué chulada qué chulada quiere poner show el amigo 30 30 el amigo 30 30 quiere poner el show aquí peleando por el tercer lugar empieza la reventadera empieza la reventadera papá ahí tenemos miguelito 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 de colombia miguelito miguelito ahí lo tenemos el 30 30 30 30 30 dice que pasión de cristo vamos yo ya calé yo ya calé yo ya calé mi niño te toca a ti papá miguelito sendales le está diciendo que te estás haciendo aquí atrás papá usted debe venir al frente mi niño y aquí los tenemos aquí tenemos miguelito miguel oliva miguel oliva papá ahí tenemos otro del equipo del equipo de mx ahí tenemos a narito flores ahí tenemos adan actual del pinturas g3 dándole con toño pepita y flor papá subiendo trepando por la segunda vuelta mi niño una chulada de videíto manual que rato pero más como se está partiendo el grupo empieza el reventadero de tangas empieza el rompedero del show papá ahí lo tenemos nuestro amigo richie 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 por sufriendo el amigo richie papá ahí tenemos el amigo 30 30 el 30 30 va sufriendo quiere agua quiere agua en las piernas quiere agua en los brazos papá ya se encalorizó ya lo hicieron enojar ya lo hicieron enojar al 30 30 papá el 30 30 y lo tenemos el frent santos el moreno ahí lo tenemos va a saltar por lado izquierdo papá va a saltar por lado izquierdo y dice el color color los hitos dice dónde vas dice juanito méndez dónde vas con su papá y ahí lo tenemos gonzalito rangel gonzalito rangel sufriendo un poco el 30 30 agarrando ritmo agarrando soltura como debe de ser mi niño se lleva rueditas se lleva rueditas a más competidores papá además el calor el calor está mero en su punto disfrutando en una sombrita aquí en las tierras mixtecas poblanas ahí tenemos nuestro amigo uriel sarabia gonzaga uriel sarabia gonzaga sufriendo subiendo papá ahí tenemos a juanito méndez juanito méndez con toda la actitud papá ay 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 qué chulada qué chulada estamos viendo ahí tenemos el 30 30 el 30 30 salta por lado izquierdo el 30 30 le va a saltar por lado izquierdo papá la chulada de latigazos que chulada de chingadas que se están dando hoy aquí dominguito 15 15 de mayo del 2022 papá chulada de imagen y ahí los tenemos ahí los tenemos papá uno por uno se van reventando se queda richi se queda miguelito sendales se queda javier alvarado ay 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 ya lo más como va subiendo el 30 30 como va subiendo el 30 30 papá ahí van subiendo como un demonio van subiendo como un demonio hoy tenemos algo salir reyes mantilla subiendo ahí tenemos nuestro amigo del más evolución 360 nuestro amigo uriel sarabia gonzaga mía nomás la terracería papá no importa pero mira como como van trepando papá como van dándole con toño pepita y flor jahuiwi va a ser el rompedero de tangas aquí ya tenemos el osito medina el osito medina en persecución mantilla ahí lo tenemos en mantilla papá que chulada de videito vamos viendo al rato lo estaremos compartiendo por facebook por youtube puro play turismo con mi niño trepando 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 la segunda vuelta rumbo a la antena papá trepando trepando estos caballones ya no más quedan los puros caballones mi niño los demás cooperaron para el teletón papá ahí tenemos de magia evolution 360 uriel sarabia gonzaga uriel sarabia gonzaga poniendo el ritmo poniendo la cadencia que chulada de video están mirando todos ustedes ahí tenemos al 30 30 30 30 sigue al frente el 30 30 sigue al frente papá mag evolution 360 en persecución en persecución de los tres fugados papá en persecución de los tres fugados en persecución ahí los tenemos de niños que chulada de video empieza a jalar gonzalito rangel empieza a jalar gonzalito rangel rangel empieza a jalar poniendo el ritmo se queda mantilla se queda uriel sarabia gonzaga se quedan estos caballones gracias mi hermano gracias 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 ahí tenemos el amigo sonris sonris papá gonzalito rangel da un latigazo fuerte se lleva nuestro amigo nuestro amigo del magia volucion 360 juanito méndez se lleva juanito méndez papá se lleva juanito méndez ahí tenemos al osito tec papá el osito el osito el osito medina aquí lo tenemos papá ancla ahí tenemos nuestro amigo nuestro amigo gonzalito rangel gonzalo rangel peleando y salta tu latigazo da otro latigazo el amigo 30 30 el 30 30 papá y salta tu mamá y salta otro latigazo 30 30 latigazos en prens santos salón de los llevan a ser los llevan a tu otoño bebida de flor papá mira no más peleando como si fuera la montaña el amigo 30 30 papá que chulada de video está mirando todas ustedes papá que ya tenemos el 30 30 30 30 30 en persecución puro agro mx papá ahí tenemos al colombiano del equipo dica 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 bien mi niño que chulada que chulada y tenemos a gonzalito rangel gonzalito rangel que ha chulado el vídeo de siete minutos por la página play turismo que regresamos